Y es momento de que hablemos ahora de los derechos humanos y nos vamos a ir a Afganistán, en donde continúan las restricciones a la educación para las mujeres por parte del régimen talibán. Ahora, imagínense nada más, les prohibieron el acceso a la educación universitaria, a pesar de las quejas, esto fue lo que se presentaron en algunas casas de estudio. Guardias armados impidieron el miércoles a cientos de jóvenes mujeres entrar a los campus universitarios de Afganistán. A lo largo de la capital se veían grupos de mujeres cerca de las universidades, cuyas puertas estaban cerradas y custodiadas por guardias. La decisión de vetar a las mujeres de las universidades fue anunciada el martes por la noche por el ministro de Enseñanza Superior, Neda Mohamed Nadim. La mayoría de las adolescentes del país ya habían sido expulsadas de la educación secundaria, lo que limita notablemente sus opciones de acceder a la universidad. Pero el veto todavía no se había aplicado a la enseñanza superior y miles de mujeres pudieron presentarse hace menos de tres meses a los exámenes de entrada a la universidad. El anuncio talibán fue recibido con enojo por muchas estudiantes. Para ser honesta, me siento humillada. Hace dos semanas queríamos ir a la colina de Wazir Akbar Khan a divertirnos. Había oído que los talibanes no permitían a las niñas ir a parques y lugares así. Pero realmente no pensaba que los talibanes llegarían tan lejos como no permitirnos respirar el oxígeno que Dios ha hecho tanto para hombres como para mujeres. No se nos permite respirar ni siquiera eso. Cuando en agosto de 2021 los talibanes volvieron al poder, prometieron un régimen más tolerante que durante su gobierno anterior, pero desde entonces se han multiplicado las restricciones contra las mujeres, apartándolas de la vida pública. Todo el interés de los talibanes se centra en cómo reprimir a las mujeres. No quieren que las mujeres participen en el desarrollo del país y trabajen al lado de nuestros hermanos. Solo quieren que las mujeres se queden en casa y den a luz. Eso es todo. No quieren nada más para ellas. Los talibanes también expulsaron a las mujeres de muchos empleos gubernamentales, les prohibieron viajar sin un familiar varón y les impusieron el uso del burka o el hijab fuera de su casa. Imagen.